Bien, vamos a conversar con el ingeniero Cuello, con un asterisco aquí, es que hoy tenemos muchos temas y todos los maneja el ingeniero, por lo menos hay una visión que se la vamos a dar y la discutimos por separado, pero, ingeniero, está el asunto de los salarios y los retiros con las pensiones y las jubilaciones. El principal problema que tenemos es la diferencia de sueldos de los pensionados dependiendo de la época en que fueron pensionados. Es decir, que aquí puede haber un general con 30 mil pesos de pensión y un general con 150 mil pesos de pensión, pero lo más grave es que cuando una persona se jubila se queda sin seguro médico. Entonces, tenemos pensiones y jubilaciones. Tenemos el problema del Papa cuando dijo que los homosexuales tienen derecho a permanecer en su familia y que no deben de ser rechazados por la familia. Entonces, han hecho un jueguito de palabras que dice que tienen derecho a tener familia. Entonces, ahí hay cosas. De los 321 aspirantes a la Junta, 306 fueron entrevistados. La diferencia del trato que se le dio a don Félix Bautista y a doña Lucía Medina, el trato que le dieron los procuradores. La evolución del Papa, las plantas y cómo ha evolucionado el combustible en el país, la Tercera República Española, el desalojo de los farallones, el sistema eléctrico y el contrato que se acaba de firmar para explorar y explotar gas y petróleo en la zona este. No sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. No es pandemia, sino es una sindemia y 14 días para las elecciones que van a cambiar el mundo si gana Biden. Eso es lo que hay. Vamos a comenzar, ingeniero, con los salarios. Los salarios y retiros, ingeniero. Adelante. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Al señor director, por favor, que le habilite el audio al canal, por favor, para que él lo pueda escuchar, porque lo estaba escuchando hace un momentito. Espérate. Sí, ya le escucha, ¿ok? Salarios y retiros. La primera, el primer tema. El primer tema. Ingeniero. Salarios y retiros es el tema ahora. Puede comenzar, José Israel. Bueno, pausa.